¿Qué es el motivo de la convocatoria de hoy? El motivo de la convocatoria de hoy es trasladar el rechazo por parte del Partido Popular de una de las interpelaciones que hemos presentado para este Pleno de Control. En concreto, habíamos presentado una interpelación para debatir un asunto que creo que somos de las pocas comunidades en las que no se ha hablado y no es otra cuestión que el tema de lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. El asesinato indiscriminado de personas inocentes y de niños que está ocurriendo ahora mismo por parte del Estado de Israel. Como digo, es un asunto que se ha debatido en la mayoría de parlamentos autonómicos y en esta interpelación lo que pedíamos no es distinto a lo que pedía el Partido Popular hace unas semanas con motivo de la ley de amnistía, que era el trasladar el sentir de esta Asamblea al Gobierno de España. El sentir y lo que proponíamos por parte de Coalición por Melilla pues creo que son cuestiones sensatas que van totalmente alineadas con lo que está haciendo precisamente el Gobierno de España y Pedro Sánchez, que hay que reconocer que ha sido muy valiente, ha sido el único mandatario europeo que le ha dicho al señor Netanyahu frente a frente lo que le tenía que decir en cuanto a lo que está ocurriendo con la matanza de personas inocentes en Palestina y era alinearnos con esa postura e incluso dar un paso más. Entendemos desde Coalición por Melilla que hay que romper relaciones con el Estado de Israel. Lo que está haciendo Israel son crímenes contra la humanidad, son crímenes de guerra y no podemos permanecer impasibles ante esa situación masiva. Además hay que recordarle al Partido Popular que ya tiene una sentencia de hace unos años cuando igualmente rechazó una serie de preguntas relacionadas con la autoridad portuaria. Coalición por Melilla planteó un contencioso administrativo y el juzgado nos dio la razón. Nos dio la razón que esas preguntas se tenían que incluir y de hecho el Pleno se repitió. Se repitió ese Pleno de Control por la negativa del Partido Popular. Le recordamos al Partido Popular que el reglamento está para cumplirlo y no se puede usar de forma arbitraria cuando en este caso al señor Imbroda no le interesa posicionarse o no le interesa dar la opinión sobre un asunto concreto. Y no nos olvidemos, el Partido Popular alega que este es un asunto que nada tiene que ver con la política local. Como digo, la ley de amnistía tampoco tiene nada que ver con la política local o tampoco tiene nada que ver con la política local que ayuntamientos como el de Madrid, dirigido por el Partido Popular haya otorgado la medalla de honor al gobierno de Israel, a un gobierno que está asesinando a inocentes. En Palestina ya van muertos más de 8.000 niños inocentes, más todos los que están desaparecidos bajo los escombros. Y eso no se puede permitir y no puede pasar por alto para ningún parlamento, sea autonómico o sea local, porque al final no estamos hablando ni de intereses locales ni de nacionales. Estamos hablando de intereses para toda la humanidad. No olvidemos que no podemos deshumanizar a todo un pueblo como está ocurriendo. Y los políticos somos los que debemos levantar la voz. Y da igual que seamos un ayuntamiento, que seamos una comunidad autónoma o que seamos un Estado. Nos debemos pronunciar y debemos dejar clara cuál es nuestra postura. La postura es la de un alto al fuego definitivo, un reconocimiento del Estado palestino y la ruptura total de relaciones con Israel en tanto que no modifique su postura de genocidio. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Considera usted que no hay que condenar el asesinato de más de 20.000 personas? Sí, de un lado y de otro. ¿Y usted cree que por evitar un conflicto diplomático con un Estado asesino, como puede haber otros países en el mundo con los que no se tienen relaciones precisamente porque no cumplen con los derechos humanos, por evitar ese conflicto, no vamos a decir o llamar las cosas por su nombre? Y creo que no. Yo respondo. Porque usted me ha hecho una pregunta y yo le respondo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando se han asesinado a más de 20.000 personas de forma indiscriminada por parte de un gobierno, por parte de un Estado, no solo hay que condenarlo, sino hay que actuar. Cuando ocurrió el 7 de octubre el atentado contra Israel, todos condenamos ese atentado. Absolutamente el mundo entero ha condenado ese atentado sin ningún tipo de condicionante y sin ningún tipo de miramiento. ¿Qué cambia cuando son 20.000 palestinos los que han muerto? Eso es lo que hay que preguntarse. Y si hay que provocar un conflicto diplomático con Israel, no le veo ningún problema porque, de hecho, el señor Netanyahu ha demostrado que es lo que quiere. El señor Netanyahu, en cuanto se le ha dicho que se quiere el reconocimiento del Estado de Palestina como debe ser y tal y como se planteó en su día, es cuando ha levantado la voz. Por lo tanto, bienvenido ese conflicto diplomático. Luña, ¿Coadición Pormelilla va a denunciar entonces el rechazo de esa interpelación para el próximo pleno de control? Estamos viendo la posibilidad porque, no obstante, habíamos planteado una moción hace aproximadamente un mes. La moción tampoco se ha tramitado. La moción no ha pasado por comisión ni ha pasado por pleno. Y, evidentemente, entendemos que se ha vulnerado el derecho de nuestro grupo político a presentar esta interpelación. Y no solo porque se ha rechazado esta interpelación, sino que, además, no nos han dado la posibilidad de presentar una interpelación alternativa como establece el reglamento de la Asamblea. El jueves. ¿Hay alguna novedad respecto al Congreso del partido? No, de momento no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!